Se le niega la victoria en casa a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, pese a que el técnico sorprendió con la misma alineación con la que goleó 5 por 0 a Coraz Tepic en partido de Copa. Sin embargo, al estar ganando 1 por 0 ante los venados de Yucatán, no pudieron contener al rival y faltando solo 5 minutos para concluir el encuentro, los visitantes le arrebataron el triunfo de la fecha 10 del torneo de ascenso con un empate a 1. Apenas a los 7 minutos de juego se tuvo que ajustar pues Ribahir Rodríguez salió lesionado y en su lugar ingresó Romario Hernández. Los melenudos no pudieron superar al sotanero de la tabla general pese a un buen cierre del primer tiempo y dominar la mayoría del segundo. Fue hasta el minuto 75 que Ismael Valadez en remate de cabeza en una mala salida del guardameta aprovechó para abrir el marcador. Al minuto 86 el guardameta felino Florencio Morán falló en un despeje de manos que aprovechó Sebastián Rivas y así colocar el esférico en el fondo de la red con cabezazo sólido para el 1 por 1 final. Al término del encuentro el timonel de los melenudos Joel Sánchez el tiburón esto fue lo que señaló. Un empate que realmente no sabe a nada, no digo que poco sino que es nada, por como se presentó el partido un equipo que propuso, un equipo que generó no sé si 7 o 8 llegadas de gol claras y ellos con media provocada también por nosotros, me sabe a nada. Entonces si esto es muy molesto con la situación porque cuesta mucho generar, imponer, someter, lo hicimos pero no lo finiquitamos, no fuimos sólidos tampoco, no fuimos consistentes mentalmente y la consecuencia es lo que vimos hoy. Por su parte sorprendido con el resultado José Luis Sánchez Solá, el cheliz timonel de los venados dijo. ¿Cuántos pases crees que dio malos hoy Navarro? Que es un jugador que no te da pases malos, o sea nuestro juego ofensivo depende de él, dio un pase bueno de gol y fue el gol. Y entonces también te digo que yo en mi creencia algo nos premió el señor, me decía ganar porque cometió menos errores que nosotros, con una alineación que no, chequen ustedes que lo siguen más que yo, no había hecho esta alineación, la hizo el miércoles, la hizo el día del 5-0 y hoy te la repite. O sea, una apuesta muy cañona para un torneo de liga y para la problemática que tiene este equipo, pues otra vez voy con los jóvenes. Con el resultado los melenudos llegan a 10 puntos para mantenerse en el lugar número 10 de la tabla general y fuera de la zona de clasificación. Para el próximo sábado los leones estarán visitando al Celaya, quien cayó 3 por 2 ante los cafetaleros de Tapachula, pero son terceros en la tabla general.